Los estudiantes latinos son expulsados el doble de veces que los estudiantes blancos. Los estudiantes latinos deben ir para arriba, no para afuera. Únete a la campaña Consejero no Policía y demanda que los fondos de la Policía Escolar sean orientados hacia consejeros escolares. Ellos son los hacedores de paz, dan disciplina positiva y justicia transformativa. Llama al 804-250-6409. ¡Gracias!